Karen tenía 20 años cuando le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad que afecta a 24 de cada 100 mil colombianos y que se contagia por la tos. La persona expulsa al medio ambiente los vacilos cuando tose y estos son aspirados por otros que así se infectan. Sentí que se me acababa la vida. Asimilar una enfermedad es difícil, ¿sí? A mí nadie me dijo te vas a curar, solo me dijeron tienen la enfermedad. Colombia es el quinto país de América Latina en casos de tuberculosis. Por eso en el departamento se inició una estrategia piloto que desde 2009 lucha contra esta enfermedad y hoy certificó a 30 de ellos como curados. Karen es una de esas personas. Me siento feliz, hoy celebro mi vida, estoy celebrando de nuevo que estoy aquí compartiendo con ustedes y con muchas ganas de ayudar a los que necesitan. Según la Secretaría de Salud de Medellín, en la ciudad se reportan 1.700 casos anuales de esta enfermedad que si se detecta tiempo tiene cura. Gracias. Gracias.